En cada latir hago fuerza para deshacer Un impulso que fue a la raíz de tu sombra Pienso que así de mi error no sabré nunca más Y con suerte tal vez no habrá existido en la historia Quiero arrojar hacia la cero un disparo final Que borre todo este mal que está quieto en tus labios Busco el perdón dentro las olas golpean en mí Quiero sacar de aquí todo el pasado y el tiempo En cada latir hago fuerza para deshacer Un impulso que fue a la raíz de tu sombra Pienso que así de mi error no sabré nunca más Y con suerte tal vez no habrá existido en la historia Quiero arrojar hacia el ayer una flecha final Que borre todo este mal que borre todo este mal Y esta quietud en tus labios Busco el perdón dentro las olas golpean en mí Queriendo sacar de aquí todo el pasado Y el tiempo Y el tiempo Gracias.